Y tenemos que ver esto, el avance de la actualización cartográfica para el censo ha llegado al 99,8% a escala nacional. Según el informe del director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, solo resta concluir esta actividad en el área dispersa de las provincias Cordillera y Velasco del Departamento de Santa Cruz. Se prevé que este proceso concluya este mes.